friends amigas amigos que tal bienvenida y bienvenido una tarde más hoy jueves a vuestra hoy a cuernas favoritas a ver si puedo hacer la frase entera bienvenida y bienvenidos todas y todos a nuestro programa favorito chicken and friends este sitio donde hablamos de videojuegos de fatiguitas y de nuestras tonterías y sobre todo de comprarnos muchas cosas que nos gusta poder consumir este programa que ya sabéis que podemos hacer cada día gracias a vuestra colaboración a vuestros apoyos con las fantásticas suscripciones y a nuestros sponsors como lillian bailen ovo que hoy hoy viene fuerte le dio bailen o friends hoy viene con muchas cositas días grandes en casa en casa de nuevo días grandes ande no ande que tal vez pues bien como embajador de lenovo mira con el pecho bien así hombre es que hoy viene psicotrópico hoy venía venía gente y nos decía hostia mira que el lenovo ha sacado un móvil a ver si os lo a ver si podéis pedir que os lo manden pero tú sabes con quién estás hablando embajador está el david lee por favor marquis brown lee tope de gama linux 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 el tope de gama lo he dicho ya todo el mundo con el móvil todo 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 y es que se está viendo se está viendo que se cree que tenemos algo que envidiarle esa gente nadie de verdad pues muy bueno la verdad esta semana debo decir que de las mejores semanas para tu vida chiclana no no la de cuando estuve en japón con mi mujer la nueva de miel mejor esa mejor pero me lo estoy pasando muy bien esta semana los programas y cuando y cuando haces lo que te gusta no trabaja trabajando trabajando y el sentido común el mejor antivirus no sé si lo habéis visto pero esta tarde amigos en vez de hacer la tontería está que hacemos siempre de jugar a las maquinitas de la videojuegos nos tienen el cerebro comido antes de después de comer perdón antes de este programa lo que hemos hecho es el ambicioso proyecto de trasplantar los órganos de mi iron man mi torre mi pc el que nos dio de comer cuando abrimos esta empresa que no se olvide trasplantar sus órganos vitales a la torre del pc que tenía javier antes que está un poquillo mejor y cambiar la refrigeración no sé qué alguna cosilla leve no un pequeño chape pintura como dirían en el taller verdad de tu barrio y lo hemos hecho a quien lo hemos hecho yo miraba y charlaba y javier ha estado quitando polvo y tornillos que de mierda muchísima 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 mierda que no pasa nada pero yo me parece muy arriesgado puy que te sometas a este proceso el riesgo de que te quedes sin ordenador que dice con lo bonito que se le ha ido desconfiar pero porque se va a quedar sin ordenador montar el ordenador es algo que puedo hacer incluso yo sin ninguna tal sí 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 quiero decir que es lo que decíamos que es fácil era no calentarse era hasta que yo puedo no va a poder este payaso no mucho menos era por ti que al revés era un insulto hacia mí quiero decir que en el peor de los casos no se va a romper será ir ajustando e ir colocando mejor o peor y hacer las cosas configurar la mejor hasta que vuelva a funcionar porque todo funciona así que si queréis verlo está en el canal de disco de disco de de twitch hasta que lo quiten dentro de 15 30 días seguiremos mañana mañana por la mañana seguimos porque se ha quedado a medias y el pobre puy no puede estar sin ordenador así que esta noche el vídeo de 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 walking the walking the walking dead de walking dead estremece bueno que descanse que descanse que descanse porque con toda la botonera en el suelo está está así porque no tenemos una manta para chile por encima vaya sairi 90 gracias por estar regalando suscripciones ya todo lo que esté suscribiendo gracias maquinote si me voy un poco pitado es que red bull te quería comentar que lo de embajadores de lenovo no viene de cualquier cosa que es por lo del foro sabes que si os apuntáis al foro con el código referido bueno el referido de chiclana el caso y clana hacerle caso entráis como invitados por nosotros no gente gente de bien la tarjeta de nuestra lista eso es y además la buena gente de lenovo pues ha decidido sortear entre todos los que se apuntéis con eso con nuestro código chiclana gracias está confirmado durísimo esto ha suscrito la regalón de suscripción a night games a la presencia gracias bueno un monitor de 32 pulgadas lenovo súper guapo la verdad eso es si te registra en el chat en el foro si te registra en el foro poniendo el código referido chiclana eso es por lo demás vamos con la actualidad sin irnos demasiado de nuestro de nuestra casa hoy se ha presentado mundo mundialmente el legión baile nodo y el nuevo teléfono gamer de lenovo que poca broma no no olvidamos esto es verdad que es la primera vez que me pasa que se filtra algo que yo ya había visto con antes alguna cosa y el paquete de esta mañana alguna alguna cosa más habrá pasado que yo que yo haya o supiera que era verdad sí pero que yo voy a ser parte pudiera tocar yo creo que no espera que he puesto el a ver si funciona esto una chuleta total que no quiere presentar poner primero el vídeo y todo eso no hablando es que sólo para enseñar esto que es muy gracioso que la experiencia es guay pero se levanta se aprecia se aprecia claramente que ya lo hemos estado usando no le falta el plastiquillo es un pero por detrás por detrás por detrás yo voy a como embajador voy a hablar con nuestros contactos en la rota y voy a decirles que pongan que cambien el actualizarse me ha venido arriba antes y le ha actualizado el que cambien la imagen comarga y sea lenovo o legion adobo hemos venido a jugar porque esto realmente no es para otra cosa literalmente esto es hemos venido a jugar si tú te pones a hablar por la calle con tu madre usando este teléfono la policía del ciberpunk pero mirad 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 el menú que ha sacado arriba ha sacado un menú el menú más gamer que se ha visto en la historia desde el mundo del vídeo de loco ponga el genshin javier lo tienes lo tienes total que aparte de las coñas de los ventiladores y tal como se llama duel 2 a mí lo que me flipa lo de la pantalla molestia o sea lo de los 120 se nota y 144 pero siempre luego los juegos están a 120 pero que tienen más tiene como más no sé cómo decirlo mancha javier tiene las especciones pero que es más sensible la pantalla táctil que detecta más digamos pulsaciones por segundo a mí lo que me gusta me gusta más es esto no lo del lo de los gatillos que para la tontería de una rueda tiene como ocho en teoría ocho gatillos que son botones reales o sea como si tiene mierdas ápticas y la movida es que estuvo en es aquí veis que ha puesto que yo le reúno pero está muy muy fuerte el volumen pido perdón sea la movida de friends saben que el móvil tiene un modo que permite ejecutar los juegos como si hubiese un dispositivo externo enchufado es decir como si tuviese un mando conectado por bluetooth y lo que te hace es mapear los botones repito como si fuera lo de mando donde quiera y aparte tiene gatillos uso los gatillos le he dicho que el gatillo el r1 sea este botón y ahora lo usas y cuántas pucas increíbles es que el modelo de menos gigas que creo que son 256 son 799 manpys espérate que me ha enseñado una cosa de 500 999 899 hay una cosa muy graciosa aquí de este móvil que es lo que el que empezaba claro yo lo probó poco pero está viendo vídeos y es bastante loco todo claro otra de las funciones es que tiene 18 gigas de ram es 16 16 16 de verdad de verdad no pasa nada lo que haya leído 16 16 tiene 16 este móvil con verdad es más que embajador tiene 512 512 gigas y 16 de ram y la gracia que tiene es que tiene dos puertos de usb-c uno aquí y otro aquí porque el móvil tiene dos baterías claro entonces puedes cargar y otra aquí puedes cargar las dos a la vez ponerle uno se vea la turbocarga y entonces carga en media hora como la que tiene bastante material que es lo que decía un poco el marqués en su vídeo que decía bueno puede ser un poco hardcore no esto de que necesidad de enchufar le dos pero dice el tío pero la verdad cuando le enchufan los dos cables no se ha de la animación y pone turbochar porque tiene dos baterías independiente que empieza a petar eso a cargarse el tirón yo fuera máscaras no 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 conozco a nadie no conozco que sea tan jugador hardcore de móvil sabes en el vídeo de linux por ejemplo cada vez cada día ocho horas pero no en plan hardcore o sea line como el linux lo que decía es es un móvil y sports en el iphone 6,9 pulgadas 6,92 perdón que es un pantallón bastante guapo amoled pero la movida es que yo te entiendo que dice lo digo porque yo no no creo que hay que meter presión ya para que steam tenga una aplicación y se pueda jugar a lo de steam en el móvil porque es una limitación que sólo puedas jugar a juegos de google play y esto no habíamos dicho esto odio esto es la primera vez que me siento mayor pero además sabes que la cámara sale y es donde está el botón de encender y apagar el botón de encender y apagar que por cierto no sé cómo le daba antes el botón de entender y apagar en mitad del juego pero hay un tipo de pulsación iván ya sé que se puede jugar en el móvil con steam link pero para eso no necesitas ahora un maquinote de móvil fuera coña fuera coña lo que lo que sí me parece una featura de tocha es lo de los hercios ya lo tienen todos ya que sí que los del iphone estamos en la mierda bueno pero yo que sé pero el que tengo la mano este no tengo todo eso sí nos preguntan lo del precio el precio como que ha salido ahora última hora no he dicho antes 79 si no si no me equivoco o no se han equivocado en chat acá creo que son 799 repito si no me equivoco el modelo de 200 y pico de gigas el que tiene menos memoria y 899 el modelo que tiene 999 no tiene más de 799 en su casa porque a todo esto déjame que lo pregunte pero yo creo que lo podemos sortear este entre los friends yo creo que sí de hecho ya antes lo estaba comentando y yo creo que si todo va bien déjame que lo acabe de confirmar pero si os apetece friends yo creo que como embajadores que somos entre los que de nuevo que os apuntéis al el próximo campeón del mundo de garena free fire puede usar esto es profesional en el móvil la verdad que está bien lo preguntamos y os decimos algo en los próximos días evidentemente es para jugar más que para llamar a vuestra madre incluye dos cables claro claro todos los dos cables de las mejores cosas bueno claro y el transformador tiene para dos enchufe si no hay semiconductores como crees que hay que haya semiconductores como diría salvador raya es grandecito grandecito gracias a lenovo por enviar la verdad y tendréis que darle la gracia a vosotros cuando lo ganéis seguimos más actualidad es que esto ya salió en dos lados pensábamos que iba a ser una cosa como más de nicho pero hoy no me da cuenta que es una de las noticias en día es súper mainstream vaya seguimos otra cosa muy mainstream que se va a hacer esta tarde y que está siendo noticia de la actualidad es el retrasito del de club hostia hostia mamen estábamos aquí montando el ordenador y de repente veo un twitter se retrasa septiembre digo pero no puede ser pero si el dinga estaba el otro día en todos lados pero que ha pasado es que muchos meses aquí lo de siempre estaba muy feo malpensar con lo cual tenemos que suponer es de buena persona suponer mira es si es buena persona la situación con la pandemia en francia está especialmente chunga esto es arcane lyon vamos a recordar con lo cual hay que creerse insisto si lo que dicen en el comunicado de que tienen un compromiso con la calidad y que tienen que mantener a salvo a todos los miembros del estudio no pero es verdad que es muy raro porque esto se ha retrasado varias veces ya esto estaba previsto para finales de 2020 en cierto momento lo retrasaron le pusieron de fecha el 21 de mayo que ya era más o menos bueno había cierto margen yo creo que era una buena fecha y ahora después de haber hecho una promoción bastante intensa en varios sitios pues lo vuelven a retrasar yo no creo que sea nada relacionado con el hecho morboso de que esto sea una exclusiva en consola de playstation 5 también sale para pc y que me cesda y por lo tanto arcane sea ahora propiedad de microsoft yo creo que lo de la exclusividad temporal de un año por cierto recordemos pues pues es lo que es y no no me sale lo de malpensar por ahí no creo que sea decisión del fin evidentemente pero sí creo llevo un tiempo ya pensándolo que están ganando tiempo para que para que crezca el parque de consolas eso sí desde luego eso sí con la cual no sé si es decisión de sony de veces da si realmente lo que más pesa es que necesitan pues estos cuatro meses extra de desarrollo no lo sé pero hay que cambiar la forma de anunciar fechas de videojuegos con o sin pandemia dice twin shen es buena la pregunta dice cuando empieza la exclusividad cuando salga o con la que había ya sé cómo ir rascando meses la última esto lo sabemos por el final fantasy que le cambiaron la etiqueta que por cierto se acaba pasado mañana en la exclusividad no han dicho nada no no ahí sí que él digan algo es total y no tal yo que sé es súper 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 bajonero lo de los retrasos que ya bueno ya lo habla muchas veces aquí ya lo dicho que ya cansa tío que ya no me hace gracia que ya no es como otra vez ya me hemos que ya lo que no es bien me empiezo a sentir tonto empiezo bueno ya sorpresa no al detective con él pero ya me empieza a ofender ya veía no sé hasta aquí no lo que no puede ser es que digan ah no es que es todo muy incierto por el coronavirus y tal a el 14 de septiembre y si no lo sabes no pongas fecha si pones fecha que me estás tomando el pelo claramente total total yo que sé tío es que un mierdón como un coco no puedo decir otra cosa yo mira que teníamos es que además que hasta el dinga hace un momento al lado tío diciendo que sale ya que está que gameplay que no sé que es mentira todo no es que no es un retraso no es el retraso de dos semanas es que hasta septiembre cuatro meses no sabía de hace un mes que al juego le faltan cuatro mesacos mentira todo esto mentira hemos sido engañado para contradecirme un poco para contradecirme un poco a mí mismo y sembrar la duda porque en realidad nadie sabe nada lo de que no hay consolas de nueva generación por la falta de que tal y cual hay que empezar a relativizarlo hoy leía que en reino unido se han vendido ya más playstation 5 con toda la escasez que conocemos de sobra que wii use playstation vita y dreamcast no combinadas pero playstation 5 lleva más unidades vendidas en reino unido que esas tres consolas que hemos sido engañado que que no se va más tonto que ya que evidentemente hay pocas consolas no digo que hemos sido en menos que va a haber engañado cada segundo menos que va a haber una pantomima en una pantomima hay que hacer no sé un sindicato de videojuegos hay algunas demandas colectivas de eso de que nos engañaron con los trailers y tal a la primera demanda colectiva que huele por hemos sido engañados con las fechas hay que insistir para que cambie esto pero yo creo que lo dije alguna vez que suena muy acuñado y muy a demagogia barata y muy a estupidez como siempre digo entenderme ayer me reía tanto yo solo por la noche cuando recordaba que dije el pacman battle royale fresco que no lo podía creer pero yo solo en mi casa he dicho esto yo con dos cojones pero así entenderme ya lo dije alguna vez aquí de alguna manera no sé cómo se puede no tienen que ser responsables y tú te tiran un año anunciando una cosa tío no me lo cambies siete veces tenemos que castigar de alguna manera esto porque claramente es premeditado porque claramente nos mienten y porque claramente es por marketing y por colarnos el nombre del juego lo que sea muchísimo antes de lo que se debería para ir tapando otras cosas para bueno sí que estaba muy violento y muy muy una cosa ahora no he dado ninguno justo una idea que ha lanzado el chat y que hay que apuntar bueno es medio lanzada y yo la cuando montemos el pc y acabemos con las consolas vamos a empezar a aprender aquí a hacer micro componentes de esto como semiconductores yo no entendía nada semiconductores vamos a aprender aquí en la oblea de un tutorial sabéis lo que leía ayer esto es lo que no quiere va a nintendo que no quiere vamos a sea que da igual donde quiera de una empresa lo necesita ayer quería hablaros de esto que como como mucho techo llevo muchos días leyendo de esto de los semiconductores y se ve que una uno de los jaleos que tienen esta gente a la hora de hacer las obleas esta de la arena de silicio no sé muy bien como espero que se ve que se necesita agua muy hay agua 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 muy limpia demasiado limpia porque como es todo tan pequeño la tecnología hasta de los 5 nanómetros igual el caño son 10 o 12 átomos es una cosa de chalaos o sea de nuevo nos estamos a punto de pasar el mundo y el agua tiene que estar extremadamente limpia y hay problemas para obtener agua tan limpia o tan pura o para limpiarla también todo esto está mañana lo de nos estamos pillando los dedos como sociedad en todo a ver cosas fabricar cosas de 12 átomos pero que ya hice hace tiempo que derrapamos pero no se puede el derrape ya está hecho estamos al filo del precipicio de una play 5 te cabrana y el conductor así y mira a guardar el agua tú ha visto esta mañana de la moto de los servidores de windows que los meten en agua como una churrería como una freidora y todo como los centros servidores de esto y todo los aparatos que para o sea para refrigerar en un móvil en agua hirviendo los cables que van a un líquido y está el agua hirviendo y dentro los cacharros con las luces hirviendo porque el nitrógeno líquido porque eso hierve y el vapor lo regenera y lo vuelve a coger para esto tiene cámara de vapor es verdad no lo hemos dicho la refrigeración aparte del ventilador cámara de vapor hay cámara de noche va si es lo que hemos dicho hoy si hiciesen un nivel el fare dentro del móvil son tres juegos no hombre el ventilador la refrigeración la parte del agua el nivel acuático que quedan mil cosas y la gente se piensa que grabamos mentira y encima estamos a punto de arreglar suscriptores tienen más tecnología que yo en toda mi casa seguimos con el programa otras cositas que han pasado hoy que tampoco a lo mejor bueno si una noticia buena pero que luego tiene el girito del juego regular resident evil showcase pero el 15 de abril más cositas más info 15 de abril asterisco porque esto es lo que salen los banners de capcom pero en españa técnicamente es el 16 porque son las 00 horas es la madrugada del jueves al viernes segundo episodio segunda entrega de este evento digital para hablar de resident evil village y ya veremos si alguna cosita más resident evil rivers el multijugador este también y yo no sé hablan de un trailer más gameplay yo supongo que la demo la van a anunciar también recordad que se prometió una segunda demo aparte de esa de maiden con esto me he puesto negro ya esta es la hora bt bst esta nueva no es el reino unido hombre una hora menos la hora de canarias es la que nos tocaría yo quiero volver a esa hora bueno en total que han sacado una hora nueva esta bst perdón que tiene que hacer una demo que lo de maiden fue una ñapa y ahora toca la demo de verdad para todas las plataformas un fragmento del juego y yo no sé las sorpresas que pueden ser si alguien puede saberla tú o van a empezar a desvelar cosas que todavía no se saben de que de el argumento del juego no estaba aquí pero no se sabe el otro día se sabe el otro día estamos aquí los dos antes y le estaba comentando yo el gameplay de resident evil village en play 4 pro que salió y decía yo está mal el agua esa es que no me dijo nada pero me decía bueno es que yo sé cosas me venía a decir como que él entendía no quiere decir más de la cuenta de un poco ahora como que él entendía por qué siempre las demos y todo lo que se ve a la cumba porque me decía es que no puedo decir un comentario dicen no le cuente milón al rubio que está dateado me gusta tiene la data claro yo lo que vengo a decir a buen entendedor es que si le tenéis muchas ganas a resident evil village y queréis sorprenderos quizás si las sorpresas son los que yo imagino que serán no veáis este resident evil showcase porque hay cosas sobre el juego que cambian un poco la percepción que pueda uno tener sobre él y que son la típica que no sé si se pueden considerar spoilers pero cuando he dicho antes yo es que hoy por primera vez he tocado algo que yo he visto antes que la mayoría de la gente y dice sabe el resident evil de arriba abajo el cabrón ahora tengo aquí hay que explicarlo todo tres veces no lo sabemos hay que explicarlo todo tres veces puedo pincharlo por favor hablaremos del cojima si estamos viendo vale esto es el showcase y ya recorda también que ahora estaba la demo la beta de rivers resident evil meets for night mira la comisaría un montón de mierda esto es exclusiva mundial está disponible ya lo podéis bajar pero ya hasta el mucho problema tira para delante que hay tres o cuatro veces que no conecta este que nos van a colar enganchado al village y es un desastre esto está capturado en play 5 pero es la versión de play 4 no sé si habrá versión específica de nueva generación sinceramente me da completamente igual porque yo esto no lo voy a volver a tocar te ha gustado este el típico que hoy como este hecho con este o sea no 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 voy a volver a jugar te lo prometo me ha sorprendido gratamente al principio ha suspendido la beta esa es que dices de que habla y como suspender si le acaban de yo he visto que había mantenimiento igual sí que han recogido cable que gráficamente me ha gustado un poco más de lo que esperaba porque ha suspendido sí porque sí que es cutre lo del sombreado este tipo cómic pero bueno hay ahí en el fondo está resident evil 2 acaban de anunciar lo que lo prometo y me gusta pues mira esto se ha revalorizado ahora mismo qué pasa que es muy malo se juega muy mal se juega peor de lo que parece es es como un free to play al andar bueno pero además al apuntar es un desastre pero es que además los escenarios tan pequeño y tal no para que según te peña a pegarse es grande el mapa muy pequeño y además la premisa es una chorrada porque algo hay que hacer pero aquí hay argumento bueno no hay una mecánica sea estos todos contra todos pero está la gracia de que si pías estos viales que acabamos de ver cuando mueres te conviertes en zombi o bicho de umbrella entonces en función de los viales que llevabas aquí veis abajo a la izquierda que llevo dos cuando mueres eres un bicho de mierda como este o eres un jefe del juego como un tyrant creo que es ahora claro entonces esto te permite estirar la racha y te da más puntos y tal igual no está mal en tanto que no es una idea nefasta pero si es random total es lo primero que se les ha ocurrido para que no sea un shooter y ya está no las imágenes son tan pero yo no he visto nunca yo cuando se juntan tres monstruos puy no te lo crees claro pero es que yo no he visto nunca una cosa tan random como este juego pero total total o sea mira mira este personaje haciendo esos movimientos en ese escenario contra ese enemigo os prometo que me da mucha rabia el anglicismo random no me gusta decir rando es que no se me ocurre otra cosa para este juego es que es raro pero quién ha ganado hombre pero es como cada personaje tiene sus armas y sus habilidades como puedes haber hecho un popurrí fíjate cómo puede hacer una no jugando así pero flipas cómo puede hacer un poco de la crema saga creo que es algo como puede hacerte un popurrí de una misma saga sabe que era algo que ya de por sí debería tener coherencia y que el resultado sea la cosa más random del mundo que así me gana el rami al final el remonto yo no se entiende puy es que además si fuera la primera vez dice vale pero es que llevan intentándolo con la mierda del multijugador pero lo intentan años y años y años y entregas y entregas y entregas pero quiero decir lo intentan poco esto es de no de hacerlo en cuatro pero pero que esté el séptimo intento claro pero no es que no llega intento es que no llega intento es decir en la caja del juego viene la feria la feria para bobos mira esta locura que es demencial que es demencial que yo no me lo creía pero mi afro y sanca mentalidad de tiburón yo juego para ganar pero mientras jugaba no me lo creía como se llama esto que se come el encurtido yo estoy obsesionado con que este bicho se parece una cosa que se come aquí en españa esto es la típica que está un rato buscando javier aceituna aceituna con cola veis eso que es como una aceituna gorda que tiene como una cola y se dice come que es como un aceite como un pepinillo pero que ese dicho quiere decir la vista y dice crees que una aceituna esto no existe javier son alcaparra yo sé lo que es rabo dijo no sé cuánto queda de padejena remolacha riojanas alcaparones puede que sea como berenjenas o algo así cheto rizo no son cheto rizo no bueno total no juegues a resident evil rivers porque además hay que hacerse una cuenta un rena cuajo un capcom y de y no sé qué y eso está muy mal eso sí aguantemos un rato porque el final del vídeo me ha quedado muy bonito lo aguanto si bueno quedan ocho segundos hombre esto el ibai con la liga esto sí que tiene muy buena fin del fin del tiempo se acabó me cago en la leche encima encima acaba la partida como si fuera un partido de fútbol pp pp venga todo mundo para su casa quítame esta cosa que me va a entrar algo en los ojos friends ha llegado la mitad del programa no el caparrones no son déjame hablar la mitad del programa a los que lleveis algún día por aquí ya sabéis que aprovechamos para dar las gracias a los que estáis suscritos o estáis suscribiendo por apoyarme y permitir esta feria de bobo cada día sólo quiero deciros que estamos en récord de suscriptores porque son los mejores friends esto está pasando en cualquier momento me voy a levantar a aplaudir que lo sepáis en cuanto ahora me levanta a aplaudir ahora berenjena de vinagre era berenjena de vinagre claro que me cago la leche que no podía existir eso pero sí que es verdad que se parece mucho el enemigo de hecho no se lo podemos quitar pero píntelo pero javier ha dicho que se le quita la bola y se come la cola no sabemos lo que se come javier pero así que es verdad que se parece mucho al bicho recién évil es verdad eso hay que darse lo que quiere decir eso si lo pones solo y la tambalea así como que se abre y te come además se ha comido al león rojo no merecemos móvil gamer como poco o que nos lo partan en la cabeza por lo menos por desgraciado en serio muchas gracias por todas las vamos a dar las gracias a lo que estáis suscribiendo y recordar que si no estáis suscritos no pasa nada pero cabe la posibilidad de que os haga un anuncio muchas cosas muchas cosas y por cierto recordad que si os suscribís o estáis suscritos durante este mes de abril podéis ganar una consola de nueva generación una series x series x o playstation 5 que elegirá el ganador el próximo día 3 de mayo que será cuando tendremos aquí el nombre del afortunado u o y afortunada que que habrá ganado para esto del anuncio lo pongo el anuncio porque el mío es más largo y ahora mega récord de suscriptores friend de verdad me da vergüenza decirlo me da apuro pero muchísimas gracias porque soy unos maquinote y nos hacéis felices cada día esperemos que nosotros a comprarse una tela un poquito ahora mismo el momento en el que la comunidad de friends con persona es más grande el momento más gordo de la comunidad el momento más bonito todo lo que se estáis suscribiendo entrar al disco muy bien recordad meteros al discord porque ahí es donde está la auténtica feria de bobo vamos tiempo va el bebebu hostia 25 su nada de regalar 25 de golpe gracias 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 bebebu el record ya no se va a poder superar nunca vaya porque ya se ha ido a tomar por culo de que lo alcanza otra vez seguimos el raje joder si seguimos así con las suscripciones os voy a enseñar la partida mala que también la tengo rajerito ha comprado ha regalado nunca me enteré vengo a 150 bits gracias gracias al tanaco dice gracias lleva seis meses alejandro no pep javi pui gracias por la risa sobre todo en los días malos los quiero gracias gracias para eso estamos con los candra dice un mes más con los chiclanas y el joven macho siete mesinos 100% real gracias cualquier día dice una de berejenas para todos gracias gracias seis meses lleva ya cantor 4 y se gracias al mejor cliente de twitch voy a hablar todo así ahora no sé por qué tony montana bcn dice no hay primavera sin que florezcan las acacias ni mes viendo los chiclanas dándome las gracias qué bonito dice chiclanismo libertad seis meses gracias gracias aiden voy dice os sigo siempre desde youtube hoy me he dado tiempo hoy me ha dado tiempo a entrar a twitch ahí tenéis mi sub me voy ya nos vemos en youtube gracias gracias que mañana esto mañana te lo me gusta mucho este pepito de lomo dos meses gracias a vosotros chiquanero no pepito de lomo gracias gracias a ti porque quiero recordar una cosa esta feria de bobo esta empresa todos los programas que hacemos todos los días desmontar mi ordenador y volverlo a montar para que nunca vuelva a funcionar o hablar de un móvil gamer del futuro con dos ventiladores no lo podríamos hacer sin vuestro apoyo gracias a mí este me gusta mucho porque viene con recado sí sí acabo ya con esta porque del delirio de grandes dice ocho meses pero si vuelve a faltar al shishima no vuelvo gracias igualmente no no prometemos nada la verdad vamos a verla es serio película del shishima es película es película sólo si contratan al mismo actor que ha hecho no tiene sentido vaya si son listo contratan a brazo y vaya dependiendo a don cruz que están haciendo yo entiendo que decir pero no es no me parece ultra descarga jim ryan como cuando salió bob y cotic en la de ojalá de prota de malo o pega 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 vamos a seguir con la teoría del mongol que era era como el nieto de uno del gengis khan de familia pero pero él pero ese ya hay como un actor que es igual no no es que es el actor pues es como si hombre no lo sea cierta pero yo siempre he visto y he dado por hecho que él quiere decir su puta cara no me gusta pero porque a mí me gustaría que le dieran más contexto no como que el jefe de esto es el primo como que es un producto de sony como que es un producto de sony que el malo sea como hacer meta pero que él pero que le interprete jim ryan y le hagan face up con la cara de fin vamos si no la hace la película tampoco para nada igual que el juego si no lo hubieran hecho una suscripción menos friends ahora voy a hablar del remake del primer juego de mi vida no es ni el juego más importante ni que puede serlo lo mejor pero es el videojuego al que con el que primero tomé contacto hasta luego legión este no tiene dos materiales empezó empezó a empezar en fin y va 21 empezó tarde alex kit este es el de miracle world claro increíble que hay fecha para las versiones nuevas de play 4 y de todo para todo hay edición física al final hay fecha definitiva que es el 24 de junio bien para todas las versiones ya porque ya va a haber versiones de todos se ha anunciado que va a haber incluso versión de nueva generación que viene directamente ahora sí se ha anunciado fecha para las nuevas versiones de play 4 he hecho muchas tonterías total yo no sé vosotros si tuvisteis el mismo feeling que yo pero yo os juro por mi vida que esto es increíble para mí vaya es muy guay se ve bien no me cada vez me gustan más los gráficos este trailer además está bastante mejor que el primero y yo en cierto momento había dicho que prefería unos gráficos tipo el remake de wonder boy más dibujo que pixel pero ahora me gusta mucho este es que yo no lo había visto todavía y había subido no no sé si es subido lo que el trailer está mejor montado pero espero que estamos bien yo voy a decir una cosa popular a mí no me dice mucho lo que veo del juego personalmente gráficamente la estética parece guay la animación es guay pero no lo veo y me tira el suelo de guau como el narita quiero decir de estas cosas que te impactan aunque sea pixel art y una cosa que hemos visto mucho pero bueno este es la verdad que va y el juego la verdad que entiendo que hoy en día puede ser incluso un poco duro no 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 que bien pero quiere decir a evitar mentira tanto para atrás pero me compensa y entiendo que mucha gente si los feelings quiere decir de verdad en mi puto primer videojuego a mí mi padre vino un día la primera con cinco años sin recuerdo estoy tenía cinco años y mi padre un día no sé por qué trajo una manera que viera el juego que estaba en la memoria vaya que pasa yo que se le hizo el modo estudio ya que estamos quita el botón del banner si no salta cada vez que cambiamos de escena vale igual es eso lo que me decían entonces el primer juego al que yo veo yo de verdad he pasado un tiempo una cantidad de horas cogiendo la moto saltando no sé que este juego que este y el wonder boy el dragon trap no de master system son no sé como fue lo que a mí me hizo catacroque en el cerebro para decir a mí esta mierda me encanta yo no es el primer juego que jugué pero sí el primero que tuve y por lo tanto el primero que jugué mucho y me parece la hostia yo soy muy fan del ex kit y no no me da mucho miedo lo de que el juego se haya quedado antiguo y hostias en vinagre porque lo jugué hace no mucho en 360 cuando salió en arcade y no sé el juego más vigente que te puedas imaginar pero yo creo que sí es un juego que sirve mucho para aprender diseño de juegos para entender los plataformas para ver de dónde venimos los seguidores un poco yo me parece un juego muy bonito en muchos sentidos y sobre los gráficos y el tipo de remake yo creo que es lo que tocaba porque están más o menos limitados por el hecho de que puedas cambiar de apariencia en mitad de la partida que yo creo que es lo que tocaba para el regreso de al skid si luego la cosa sigue pues ya nos inventaremos movimientos y animaciones nuevas pero a mí me gusta mucho todo lo que veo y aún teniendo ese o esa limitación es el astre me decir no esa limitación de poder saltar al original en cualquier momento le ha metido pantallas nuevas y eso no sabía si no sé si entonces no podrás cambiar de aspecto o si han hecho también esas pantallas con los gráficos de master sister sería increíble me queda esa duda pero vaya yo estoy a tope bueno me compro la versión de switch pero dicen que se hace en españa esto quien lo hace bueno el ramón está por aquí pero la hacen grupo de artistas y programadores digamos que están más o menos por separado un poco como sonic manía sabes que cada cada persona tiene su logo de desarrolladora pero se juntan como jank en team total entiendo que muchos estaréis como yo y pepino cósmico y muy bonito muchas ganas ya que la semana que ya que hoy me da que no nos va a dar tiempo comentarlo y la semana que viene ya será tarde se anuncia hoy un dlc para final de año del escrito rage 4 ahora que hablábamos de seca y de no de juego pixel y retro tal y remake muy guay tengo tengo ganas de a mí me gustan mucho los vies de naps y las piñas y los juegos de arcade ya se ve y ahora le tengo nota lo va a pinchar es que me ha hecho gracia me dice que me dice ahora ahora viene esto me ha enseñado aquí me dice ahora viene esto excepción y va y me habla de otro tema pero yo pero que no quería que no quería que se vienen cositas que son diez minutos no tenemos un momentito para hablar de ahora hablemos de esto ya que no ha pinchado friends este es el dlc que tiene nuevo modo nuevo personaje que la chica está contra la que luchaba y recordar que era cibernético que faltaba y me lo pasé muy bien me gustó mucho el original y quiere con contenido nuevo seguiría jugando a mí me gustó pero ya tuve suficiente yo no no me interesa así que nada guay perita a los que estén interesados ya sabéis que al final de año hay más street rage 4 buenas noticias y ahora vamos con nuestra sección semanal favorita se vienen cositas pero no hacemos lo de kojima primero no luego pero ya ahora ya me ha hecho esto al final hablaremos antes de irnos comentaremos el rumor del día que si no lo sabéis en la posible la rumoreada relación de nueva relación entre kojima y phil spencer en microsoft xbox luego comentaremos los rumores a ver qué pasa pero ahora nos toca si vienen cositas esta sección en la que repasamos los lanzamientos de la semana que viene a través del calendario de extra live nuestra web de videojuegos amiga y pues eso echamos un vistazo para calentar no a ver si tenemos que hacer una reservita de algo a ver si algo que se nos ha olvidado hablando que está ya aquí el esta es la de la ley que está la edición tocha la otra signatura edition no pero las que tienen aquí vienen con regalitos y tal tiene las instrucciones vas a seguir en cositas guay pillados un hombre las instrucciones más que existe es verdad yo tengo eso por mi casa está guay pero me ha gustado mucho lo de las instrucciones no me había dado cuenta de lo increíble agencias de una de aquí que está en cuenta que tenemos que enseñar una cosa ahora vale vale pero esto echarle el a mí también vuelve a ver vuelve a ver monster hunter que la semana pasada estuvimos mirando y no había te quedan en almacén de monster hunter esto lo miro y a ver esta semana javier empezamos por la hatsune miku no más o menos y que día 8 si no me equivoco hoy es 8 si no si entonces empezamos lo primero está mal el cola no sé lo que es lo siento vamos a verlo el gritón el negro dancer que había visto quiero ver muñequitos quiero ver como nos gusta una caja grande que no paran se han dado cuenta que está el nicho este de hacer ediciones pequeñitas con cositas de nicho y tapa que le interese y entiendo que está funcionando y todo contento es que está muy bien este juego recomendado lo recomiendas para todos los friends ahora no se vuelve para atrás y lanzamiento dale eso lanzamiento esto es un vinilo de música del mario 64 a partir de 64 del gran gap viviendo la portada a mí lo que me gusta son los muñecos la verdad luego que hay que ser más 70 y sobre todo guay que mañana sale una edición tocha del blasfemo de selecta play no te gustaría verla dale y si la vemos persona al final esto vamos a abrirla nos ha enviado extra live como un regalito para que os lo enseñemos la edición especial de selecta play del blasfemo que por cierto viene con el documental nuevo y ya viene con la pegatina se estrena mañana y aquí viene un código para verlo porque es de pago no sé aterrizando placemos aquí viene un código para verlo claro el libro de arte nos llama al lado del micro lo voy a hacer ahora y luego que hace tu madre ves y ya que me falta pero espera pero con lo feo que está esto todo el día haciéndomelo pero os juro por mi vida que llevo tres o cuatro días pero lo que quiero decir es que tenía muchas ganas de abrirla y no te puedo pinchar aquí este libro en lo máximo no donde está la pizarra aquí mira pongo aquí el libro de arte donde tengo que ponerlo que no lo está donde está mi cámara mira vamos poniéndolo toda la hueca me desastre parecemos todos los canales americanos pero mal el un box el unboxing therapy este pero mal pero mira esto esto no lo enseño mucho porque siempre hay spoilers en esta cosa pero es un libro mira de lo increíble lo que me gusta una tontería mira 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 para quien sea capillita la banda sonora que está muy bien y el jock me gusta la caja de la switch y es que joder pero mira que caja más paña me cago la leche oye extra live no lo tenían que mandar ni nada pero muchas gracias por el detalle se agradece y mañana mañana ya lo podéis reservar como siempre ahí pone ya disponible aunque este mañana lo que podemos hacer es si te parece explicar hoy para que lo entienda la gente no como funcionar lo de los puntos dobles con chiclana que el otro día lo dejamos ahí medio colgado como el duty efectivamente fin de semana de un poco más complicado friends por si bueno por si vais a hacer una comprilla en extra life cuando compra la cámara nueva en extra line no hay pero hoy está quedando claro vaya que así no podemos estar que se me ha ido la olla a que si vais a hacer una comprilla lo que sea o si soy clientes habituales de extra live que yo que sé hay un lo explico de chiclana si buscáis en el buscador chiclana tenemos aquí nuestros productos propios nuestro producto propio el juego vale la movida es 20 para nosotros 20 dinero dejadme que lo explique de un tirón que si no va a ser muy complejo 20 cucas y nos quejamos del retorno me vaya a matar allí estaba viendo un programa de lo de joaquín reyes lo de hacer una historia y me sentí un poco identificado porque vi cómo se le iba el programa a los otros sudaban de él y él quería saber encaminarlo y no te está haciendo daño tú mismo añado a la cesta pero perdés este vale que es lo que consigues con este vale que en tu próxima compra te den el doble de puntos es decir tienes que comprar este vale y la siguiente te dan el doble pero no asustéis este vale no vale 20 pavos vale cero porque si lo añades a la cesta ahora voy añado a la cesta está en mi cuenta y ahora te vas para abajo del todo tiene puntos y resultados arriba abajo abajo las letras abajo esa ahí va a ser tu dirección pones chiclana y ahora no sé si va a funcionar porque javier no sé si lo habrá aplicado ya ya no lo usaba para 0 euros pero pero euros y entonces la siguiente compra que hagas que no sea ni de consola ni de digital digital se te aplica directamente podría ser esto el doble de puntos no sé si lo habéis entendido de consolas es que no vale comprar una consola si puedes comprar juegos de controles amigos es sabemos que un poco complejo pero no reyes más de la cuenta si voy a comprar algo compra del coge del código chiclana este y dan el doble de puntos ya está una un pequeño capotazo y que queda más de la semana que viene que salga hay algo que tenemos que reservar pues ya volvemos espérate que tenemos pronto quedamos unos cuantos días piensa que el blasfemo es mañana pues la semana que viene pero lo mismo tengo que hacer una reserva de algo yo ya hace tiempo que digo que el nuevo nintendo que está caer esto es muy cíclico todo y toca nintendo que han recuperado el mitopia y todo tío que pongan un puto intento o se están mudando porque no hay muebles todavía nintendo es lo máximo 40 de 40 de famichu merecido compratelo ya lo tengo vale este es más adelante pero justo la semana que viene que no hombre mira vinilo del recién evil 6 y del meta del lag el bueno es este claramente heavy machine gun pero este lo podemos comprar reservar ahora pero que es mi cuenta luego ya la acabamos pero yo voy a seguir tu dirección por la broma no le des más déjalo ahí pero suficiente no me encontrarán nunca me gusta me gusta y la moviliza pero y había otra banda sonar de recién el 6 y el muro que no me la he visto venir en la comedia de aventura a mí en la opinión es que no se está en el 6 que quiere ser un espejo de la jirafa pero que está el logo de la jirafa debajo de la umbrella un spoiler de la jirafa que se va al polígono por la noche la jirafa en el polígono por la noche de las cosas más locas que han pasado en el mundo de los vídeos amigos eso y el ciberpunk porque no me jodáis que los que hicieron el 6 no vieron la jirafa en el polígono por la noche seguimos con esto que alguien vio la jirafa eso hasta que no llega a las mentes perversas de internet nadie piensa una jirafa deja de al tema claro clarísimamente vaya nunca había la menor duda acabamos la semana hablando de uno de los temas de la semana que han salido últimamente polemiquita rumorcito picorcito feelings el kojima hay rumores han pasado cositas de que puede estar negociando con con el film era ahora lo que con microsoft algún tipo de acuerdo exclusividad ayer se anunció un juego a pan don't un juego que hace nombre es el nombre de estudio pero ahora saldrá blue box en estudio pero ahora muy malo sí porque no hay que poner game studio pero es exactamente el mismo logo que perdone que vuelvo de playstation estudio no lo de game de estudio con la caja así no es bueno tres cuartos pero pones estudio o pones games pero está mal el nombre bueno da igual el juego es es uno de supervivencia exclusivo de playstation 5 que hace este estudio que es holandés y cuando dice siempre hay que tener en mente el mapa del desarrollo también pero entiendo que es una cosa rollo forest no yo que sé y se empieza muy bien con los arbolitos pero luego a la que se complica un poco a la que sale un humo una bueno mira la cámara aquí ya va empieza a faltar frame pero luego pone el humo hay una animación que siempre la play 5 tú crees que siempre de la play 5 lo ponen a correr en el vision lenovo los dos ventiladores 144 no faltarían frames total alguien buscó a internet oye a mí este estudio no me suena lo puso en google y no salía información porque creo que es su primer juego aunque se hoy decía el último que se fundó en 2015 entonces alguien dijo esto a mí me parece del cojima y ya se empezó a extender el rumor muy arriba esa persona sí sí se empezó a volar el rumor de que era pero mira esto claro es que lo que jimán habría hecho es que mira el humo quiere decir no 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 total que el estudio ha tenido que salir esta mañana evidentemente en una de la pistola en una maniobra de marketing un poco jodida o no a decir que desmentían lo del cojima no será marketing su poco un poco sí también entiendo que no no les conviene subir tanto las expectativas pero bueno total que en venture beat o games beat el amigo jeff grab que sabéis que es uno de estos al que le gusta decir lo que sabe dejar caer pistas a veces bien a veces mal se le calienta la boca no le hace falta últimamente está sembrado está un poco cuestionado pero pero claramente sabe algo quiero decir pasado mañana es lo del evento de ley of empires que lo filtro el también algo sabe no te digo yo que no y ha hecho una noticia diciendo que está un poco feo eso también se desmienten los rumores de que cojima esté detrás de este proyecto y además no puede ser porque el próximo proyecto de cojima lo están negociando con microsoft y por eso bueno trending topic cojima en twitter es normal 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 es normal que hacemos con esto yo no sé evidentemente no tengo información para decir si sí o si no si me me puedo llegar a creer lo de que ojima estaba haciendo algo para este día eso parece que no salió y me puedo llegar a creer también que son y le diga a kojima hoy es ideó nosotros ya tenemos hecho el cheque en blanco una vez hiciste el detest branding hiciste lo que te salió de los huevos al final vendimos lo que vendimos bueno vale está bien pero hace una cosa un poco normal a partir de ahora pero claro el fin le dice cojima haz lo que te salga de los cojones porque a mí me gusta más o me interesa más o me interesa igual o me interesa casi tanto el titular como el juego entonces tiene sentido me lo puedo llegar a creer pero si esto es así es el purofax de messi si esto pasa al día siguiente jim rayan tiene que dimitir no lo sé jim rayan división es que repetir es el purofax de messi repetimos antes de nada recalcar que estos son rumores habladurías no 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 la pillemos más de la cuenta no nos pillemos los ceos pero no sé que es muy raro todo es que es plausible es posible que tendría sentido le es más fácil pagarle una fumada al kojima a microsoft que a sony por muchas razones por muchas aunque desde stranding insisto no salió tan tan mal como de dinero quiero decir ayer salía 505 games en el informe diciendo que sacaron lo suyo ahí pero tú crees que incluso el jimbo siendo el jimbo sería tan marrón desde de liarla de esta manera 10 que no sé el rollo es sabemos que al jimbo lo de japón no le apasiona pero sabemos que el jimbo quiere vender 10 millones o mierda de juego pero pero por eso digo si suda hasta este punto al carrer pero que alguien tiene que que aparte digamos una cosa claramente cuando decimos jimbo una manera de personificar a sony entendemos que jimbo tampoco será el único responsable de todo en la vida alguien tiene que ver que el jimbo para que la gente no lo mandó lo suyo pero el estudio de hall motor gráfico pero ahí voy a un pendrive en una cajita de madera ahí voy ahí voy y esa relación por ejemplo no 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 sería agarrarse ese clavo ardiendo no sería también raro manteniendo la relación no sólo de me pegaste un juego sino joder claro me dio el motor estamos haciendo cosas que no sería raro que si miras si piensas en los números tiene sentido que cojima se vaya con microsoft o que microsoft se quiera llevar a cojima veámoslo como queramos pero si ya ya no puede ser que son y no se entere de esto es decir que lo hagan a las espaldas de sony y no puede ser que son y permita que sea palmando pasta si lo hiciera la espalda trinitus o feo por parte de esta teoría me gusta dice garzi dice pero si es así el jimbo dimite no se convertiría en algo bueno que se sacrifica por un bien mayor no lo sé porque es un poco como la ayuda he conseguido que se vaya a la iglesia no me joda no sé no sé a mí me sorprendería la verdad pero pero podría ser porque no porque no pero no sé cómo si pasa es el burofax como poder puede ser pero y si aquí lo que más gracia me hace es pensar que esto es simplemente simplemente entre comillas es menos simple que el común más complejo que todo el fin agitando todos los avis pero a todo esto recordemos que phil spencer puso el muñeco de al lado de esa lámpara del logo de xbox por eso por eso y si el fin me gusta eso de repente es una cabeza y el fin está buscando la confrontación directa y es lo que toca y lo está haciendo bien y estamos venimos toda la semana del mlb de show y pam 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 y que han cerrado la tienda de la play 3 y no sé qué y son y no entra sus razones tendrá yo creo que están esperando anunciar lo que tengan que anunciar evidentemente tiene mucho que anunciar pero si le tocan al kojima que tampoco es de sony porque kojima production es un estudio independiente y kojima lo montó por el valor a la libertad pero es símbolo simboliza muchas cosas pero si si no entra si no responde si no reacciona con esto jim ryan dimisión pero jim ryan dimisión no sé si lo sé pero de nuevo no se trata ni de privar a la comunidad de xbox de tener lo próximo de kojima ni nada eso es hablo de la inacción que se puede confundir con arrogancia de sony y de todo lo que ello implica no puede ser simplemente que el próximo no sea exclusivo podría ser claro y si y si fuese que el próximo en exclusivo de test branding está en pc y éste también estaría en pc quiero decir además anuncio así vale vale perdonadme un antiguo vicio de cuando el mundo lo pide yo que era diferente cuando digo exclusivo me refiero a que salga también en equipo de lanzamiento que salga en la play y el equipo porque no y esto que dimisión o no dimisión entonces no 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 menos quería ver yo a ver quería medir amos pero ahí ganamos todos ganamos todo win-win no sé no sé es que muy jodido y sobre todo la cosa es esa que para microsoft para microsoft tiene tanto sentido que es como quien no lo querría sobre todo microsoft que siempre está con el caminito hacia apos no que le cuesta la vida que lo intenta tal pero tener al vídeo de un día para otro lo que dice jeff grado el titular ya te vale la pena lo que dice jeff grado es que kojima es digamos el objetivo principal en esa estrategia de japón anotarse tantos japoneses si es increíble como estamos viendo ahora a microsoft intentar girar todo lo que pueda hacia japón mientras sony la japonesa que viene de lo más de unos años fantásticos de que de dinero ganamos que de consola vendemos dar y estoy girando lo contrario yo creo que todavía no se ha visto lo de que microsoft esté girando hacia japón llegando cositas del todo porque no puede por la imposible la intención está ahí y les pensar la ha verbalizado muchas veces está claro pero el loco es raro no sé yo yo tengo la teoría de que sony aparte por un lado por lo de siempre no hay suficientes consolas tampoco vamos a ponernos a vender motos que no podemos vender porque tal y tiene algo que el día que lo saque diremos a amigos es que esta gente se estaban guardando a poder comunicar esto esto y esto pero que no tiene sentido la inactividad máxima de todo claro pero es verdad que el film sabiendo cómo es y sabiendo cómo está creciendo la familia de xbox game studios no se pone el luz en patroler un poco pero que tiene el luz en el celda el otro de la moto quiere decir si te ponen a mirar al final se acaba siete cosas también está en nuestra mente en nuestros ojos que no lo regalan en el centro de la imagen pero en el centro de la imagen y tocando el lo que yo quiere decir si lo que decía antes que yo creo que también pero claro que la conciencia claro pero pensaba que había dicho que no perdona perdona pero gracias por eso decía antes lo de agitar todos los avis pero yo creo que el film está en ese punto de confrontación total de vamos a tocar en el momento y se pone todo y ya y luego ya vemos y con proceda o no pero baba full y a microsoft le viene ahora bien esto le viene ahora bien que se siga hablando de microsoft puede comprar más estudios de microsoft está a tope el gamepad mientras lo otro es todo ley low low profile total no no porque es eso puestos a imaginar escenarios pero que es normal quizá dentro del posible acercamiento lo más suave sería desde stranding en el gamepad que a ver qué papel juega aquí el décima engine que es propiedad de guerrilla y por lo tanto de sony pero bueno se han puesto en el pc vete a saber no como pregunta la gente en el chat eso sería dimisión o no desde stranding en el gamepad yo digo no hombre no a ver que los juegos estén en toda la plataforma decía había hace un momento eso es fantástico quiere decir que estén todos los juegos multi cuanto más fácil sea jugar para todos mejor pero que es normal también hasta cierto punto hay muchas veces que nos extrañamos pero porque son y no dice nada como el otro día decías tú no decíamos todo un poco porque son y no dice nada de los despidos no de la gente que no están renovando en japón pues porque son noticias negativas que cuanto menos diga mejor y después hay otra cosa que hay veces también que nos dicen las cosas pero parece que no queremos entenderla un poco ya lo dijo el pause no cuando la pro la pro en el hombre ya no sabe cómo decirlo en plan no voy a sacar ninguna pro ni voy a sacar nada porque si no estáis viendo el chorreo de consola que estamos vendiendo y de juego entender que no voy a sacar nada ahora es que no tiene punto sentido y en cierto modo entiendo que el gimbo puede estar en una situación parecía de venimos bien está todo bien pero porque microsoft en la que venía de atrás y necesita necesita hacer cosas microsoft tiene el game pack que hay de todo pero no tiene su fuerza ahora no tiene su halo recordemos que vienen del batacazo del blalo es de enseñar el trailer tener que decir no 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 que para el año que viene y la gente echándose la mano a la cabeza quiero decir el film y microsoft tiene mucha más necesidad de hacer estas cosas y es normal y tiene mucha más necesidad de apretar que los otros mientras los otros nintendo y sony es como ya llegará el momento ya llegará el momento y entonces veremos pero el tema es pero estoy buscando ver si encuentro a alguien decía lo de que la ip desde the stranding es de sony yo sólo he leído alguna vez y no estoy no estoy seguro no si es de cojima production a no si es de sony sí 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 pues entonces lo desde stranding va a aplicar pero bueno el tema es que esto ya ha pasado una vez en verano estamos igual en verano estábamos con el ambiente enrarecido y que no paran de decir cosas de serie x y que son y no dice nada la play 5 y aguantaron y cuando hicieron el evento de la play 5 dijimos todos coño buen evento pero bien la cosa por eso digo ya le salió bien una vez por eso digo pero yo creo que ahora está apretando bastante más microsoft y se echa bastante más en falta una respuesta de sony totalmente pero entiendo que en verano son y dirá hay las gafas nuevas en las gafas nuevas y el horizonte hoy no se quiere así pero y pues perdona en verano no habían dicho nada ahora lo que han dicho es que chapan no sé cuántas tiendas que chapan el llaman estudio quiero decir cuidado no no eso es lo más grave sea lo más grave no es la inactividad sino ver la actividad que es lo que están haciendo en la parte activa eso es lo preocupante evidentemente pero bueno ya veremos ya veremos desde luego va a ser interesante entretenidos estamos desde luego porque esto sí que es verdad que nos tienen emocionados no yo hay una cosa que creo que es bastante importante que se debería comentar hoy y es que desde que hemos hecho los del pc esta tarde henry gavil es trending topic en twitter en serio hombre hombre porque se habrá picado a ver si lo ha liado de alguna forma teníamos que haber intentado contactar con él para que explicarse cómo hacerlo por la rubia que rubia que ha pasado a mí que me va a preocupar el campo corta 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 ha ligado bueno da igual yo no creo que una novia una de una 3090 una afortunada vaya suerte tener de novio al henry gavil ya más no te queda en la vida increíble el señor quiere decir hoy lo estaba viendo se nos casa y no paraba de mirar lo decía el mismo bicho que yo henry gavil es un bicho yo soy otro claramente no tiene sentido amigos nos vamos el jimbo es un culebrón el jimbo un culebrón está el yafe puy que están haciendo los programas hoy no se está pasando un poco hoy comiendo hoy comiendo y comiendo me he puesto al yafe el un esto de una de ayer vaya de una hora y media hablando de esto y me hace mucha gracia porque le va a la marcha y tal pero pero jorge javier yafe jorge javier ya me gusta pero lo que dice verdad es lo que dicen lo que decimos nosotros aquí no dice nada mucho más raro no dice nada extraño y al yafe le pasa un poco como al otro al del kojima que el típico sí tú mucho tal pero eres yafe conoce a gente cosas así entonces siempre está con ahí al filo de la navaja tiene un candidato y todo si quién era quién era scott road no tiene que lo tiene todo es que es que puede pasar y es súper fan del del fil y eso está el yafe lo más es mirar ya fe que enterar y de muchas cosas y lo hace lo hace bien el hombre yo rey bueno tampoco rey tanto pero lo hace bien friends nos vamos hasta mañana a las diez y media de la mañana en el otro y el de la moto donde seguiremos no mañana viernes ya es una muy buena donde seguiremos en el otro de la moto hablando de nuestras tonterías y desmontando y montando mi pc no que te atún alicates por lo que más quieras eso es a tú no tienes aquí arriba y necesitamos agua muy limpia muy limpia agua muy limpia muy limpia no lo de abajo cojones esto venía estas dos como litografías venían también hay si ya no estáis la cámara venían con lo del lo del blasfemias que se me ha olvidado muchas gracias y por la sección así que eso mañana a las diez y media de la mañana el otro el de la moto seguiremos haciendo nuestro taller de hardware buenísimo que hemos visto que esta tarde no hemos aguardado la merendola que y seguiremos con eso las solas gracias a lenovo el foro luego a las cinco y media a cuatro perdona cuatro y media la merendola que se jugamos algo de golf yo la verdad que me apetece yo quiero mirar si podemos jugar al de golf del móvil y pincharlo una vez no pues espectacular juan más el bueno al every body golf que es el suyo también me sirve vale vale pues mañana en estudio día y media montamos ordenadores y charlamos de nuestra tontería 4 4 4 y media 4 y media cada día 4 y media jugaremos algo en la merendola y ya está friends pasar muy buen fin de semana seguramente el sábado volveremos a jugar algo el lunes volvemos con los programitas y muchas gracias por el récord de suscriptores y de friends cuántos son más de 100 no más de 200 por lo menos muchas gracias por estar con nosotros por vernos por reír con nosotros por odiarnos y por insultarnos nos vemos próximamente adiós gente muchas gracias